Beatriz Salazar, cerrar con llave para no volver más. Para ponernos en contexto en esta historia, hay que saber qué es ETA. Euskadi y Tachacuna, País Vasco y Libertad en Euskera, fue una organización nacionalista vasca la cual demandaba la independencia del País Vasco. Se fundó en 1958, pero esta historia se remonta a un tiempo más tarde, concretamente en el año 1965. Purificación era una mujer que vivía con sus padres Federico y Martina y con su hermano, al que todos apoyaban, Fede, en Bilbao. Ella siempre ayudaba a su padre en la tienda de telas que tenían, en un pequeño negocio familiar situado en una de las siete calles más famosas de Bilbao, Arte Calle. Está situada en el casco viejo cerca de Gran Vía, la calle donde tenían su piso. La tienda les generaba unos buenos beneficios y estaba rodeada de más tiendas, pastelerías y otros negocios, que tenían muy buena reputación. Federico tenía muy buena relación con los comerciantes de las tiendas y sus familias. Todas las tardes pasaban el tiempo con ellos en el bar, hablando sobre la vida, entre cañas y aperitivos. Federico le tenía prohibido a Puri hablar sobre su opinión política, ya que era consciente que había muchas personas que apoyaban la causa etarra. Por aquellos momentos, ETA no estaba del todo formado, aunque en las portadas de los periódicos salieran los atentados de la banda. Estos años serían solamente el principio. La situación social era tensa, la gente tenía miedo a dar su opinión porque no podían confiar en nadie. Los años pasaron y el pequeño negocio familiar seguía funcionando como siempre. ETA había crecido, al igual que Purificación, que se casó con un hombre de negocios llamado Luis, y salieron del País Vasco, dejando atrás a la familia de Puri. La mayoría de los comerciantes que vivían por alguna de las siete calles o tenían los negocios ahí, habían huido al recibir la carta del impuesto revolucionario, que te obligaban a pagar una cantidad de dinero y si no pagabas las consecuencias podían ser letales. Un día, a altas horas de la tarde, una manifestación de ETA acorraló a Federico, el cual tuvo que escabullirse entre la multitud, para encontrar un bar y esconderse. Las pintadas que se veían con la icurriña, bandera del País Vasco, o las pintadas donde ponía Goras Calerría, adornaban las paredes. Mientras Federico se escabullía de la multitud, oía a la gente hablar. La denominada por aquella época lengua muerta, que era luzquera, esta lengua enseñaba en las escuelas, lugares principalmente tarras. Puri estaba embarazada por aquellos momentos. Los llamaba para que se fueran con ella a Madrid, ya que estaba muy preocupada. Cada día oía más asesinatos por la televisión, pero Federico no quería. Él amaba el País Vasco con toda su alma. Había nacido ahí, había estado durante la guerra civil, se había casado, había tenido sus hijos y se había formado una familia. Todo esto en la tierra en la que la había visto crecer. Dejar todo aquello le rompía el corazón y no iba a permitir que nadie le echara de su casa. Pasó el tiempo y las nietas de Federico venían a visitarle. Purificación había decidido llamarlas con nombres vascos, pero por aquella época era bastante conflictivo, así que en los DNI puso María Aranza Azú, que en osquera significaría Arantxa, y María Teresa, que significaría Maite. Las niñas nacieron en el País Vasco, aunque luego se volvieron a Madrid. Todas las navidades y veranos iban a visitar a sus abuelos. La situación de Eta se había vuelto más inestable. Esto hizo que uno de los amigos de la familia tuviera que irse de Bilbao al recibir la carta. Luis le ofreció ayuda económica y a raíz de esto las peleas entre Puro y Federico eran más frecuentes, al ver que su padre no huiría del País Vasco. Después de una de estas peleas, Federico decidió llevarse a sus nietas a por pasteles. La pastelería estaba a unas calles más abajo de donde vivían y mientras andaban por la plaza sin previo aviso, banderas y curriñas y gritos etarras se juntaron alrededor. Los manifestantes arrastraron a Federico y a sus nietas mientras Arantxa tiraba de la manga de su abuelo, pero este la paró y con paso firme siguió andando hacia delante. Federico sabía que si huían irían a por ellos, ya que no eran simpatizantes de la causa y encima Federico era comerciante, lo cual traía problemas. Después de andar unos metros Federico observó un portal abriéndose y mientras una mujer salía, empujaba a las dos niñas hacia la puerta, antes de que ésta se cerrara. Esperó alrededor de una hora hasta que la manifestación se disolvió y por fin pudo salir de allí. Federico hizo prometer a las niñas que no dijeran nada a su madre ya que esto la preocuparía y no vendría más a Bilbao. Los veranos los pasaban en la mayor parte en Bilbao, pero en agosto se iban a un pequeño pueblo pesquero en la costa de Santander llamado Laredo. Puri había comprado una casa ahí y era utilizada durante todo ese mes. Arantxa y Maite tenían un gran grupo de amigos, la mayoría de Bilbao. Las hermanas habían aprendido a no decir nada sobre la situación respecto a ETA y sobre todo en Santander, donde el odio hacia la banda era cada vez mayor. Un día, como otro cualquiera, en aquel pueblo pesquero, rodando a la madrugada, una bomba explotó en un cuartel de la Guardia Civil matando a una niña de 15 años y dejando a muchos heridos. Los días posteriores, el sentimiento de terror era el predominante. Al haber sido casi en septiembre, Puri decidió irse antes a Madrid. El correo llegó a casa de Federico y Martina. Martina fue la que recogió el billete a una nueva ciudad. Cuando Federico volvió a casa, después de un duro día en la tienda, vio a Martina preocupada, sosteniendo el sobre con las dos manos. Sin decir ni una palabra, se lo entregó a Federico. Aunque hubiera un silencio cortante, la mirada de Martina expresaba una preocupación infinita. Federico se fijó en el sello. Y descubrió que su peor pesadilla se había cumplido. Abrió la carta y pudo ver que era una serpiente enrollada en un martillo, el símbolo de Eta. Además de que estaba escrita en euskera. Los etarras pedían que pagara el impuesto revolucionario y amenazaban de muerte si no lo hacía. Y por aquella época, estaba Eta en su máximo esplendor. Muchos comerciantes asesinados, muchos atentos descomitidos y muchas personas secuestradas. Federico y Martina se miraron otra vez y sabían que se tenían que ir. No podían arriesgar su vida. El mundo se derrumbó ante los ojos de Federico todo lo que había conseguido. Tenía que ser cerrado con llave. Martina fue la encargada de llamar a Puri lo antes posible y comentarle la situación mientras Federico hacía las maletas para salir de su casa en la madrugada. Mis bisabuelos llegaron a Madrid en 1977 y tuvieron que montar otro negocio de la nada que permitiera ayudar a su familia. Federico murió en 1990 en Madrid. No presenció el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997, el cual fue un político que fue secuestrado para luego ser encontrado con un tiro en la cabeza disparado por militantes de ETA. Toda España salió a la calle ante este hecho. Aunque presenció por la televisión el atentado al Hipercor de Barcelona en 1987 donde hubo 21 muertes y 45 heridos. Mi abuela Puri, unos años más tarde de que su padre muriera, volvió a Bilbao para arreglar la casa de su infancia que había estado más de 20 años cerrada al igual que la tienda de su padre que consiguió vender. Por otro lado, no decidió vender la casa de Federico ya que no quería desprenderse de algo que le recordaba tanto a su padre y que había sido tan duro para él cerrar con Diabe para no volver más.